Gracias a la Policía Federal, a Policía Ministerial, a Bomberos Protección Civil, la Cruz Roja, para demostrar que en esta época navideña nos mantenemos más unidos, nos mantenemos más unidos, más coordinados, para transmitirle y darle a la ciudadanía lo que nos exige de todos nosotros, seguridad, tranquilidad, bienestar, estabilidad y paz social. Hoy quiero resaltar la actitud, la vocación, el corazón, con que cinco de nuestros bomberos en el municipio de Tecate, cinco de ellos, cinco bomberos que están contratados bajo lista de raya, y que hoy ustedes han podido comprobar cómo cuando se tiene el corazón y se tiene la vocación de servicio, se hace hasta lo imposible por brindar protección, por brindar seguridad en los momentos más difíciles de un ser humano. Muchísimas gracias a toda la corporación, y les pido que sigan trabajando con responsabilidad, compromiso, entrega y honestidad. Y sé que este espíritu lo vamos a demostrar, ustedes, las corporaciones y quienes, todos los que elaboramos en el vigésimo segundo ayuntamiento, lo vamos a seguir demostrando hoy más, con más cariño, en esta temporada navideña. Debemos estar bien conscientes de que en estas épocas vienen muchas fiestas, pero que deben de ser llevadas a cabo con alegría, pero pensando siempre en pasarla bien y terminarlas bien. Muchísimas gracias, felicidades a todos, y a trabajar compañeras y compañeros.